Bueno, amiguitos espero que ya les entendió la realidad es que hacer pero puedo hacer algo de cuas cuantas tengo una cama no, voy a hacer una canción para estar para estar a estar mi peguita pero con tu bulo soy un puto pro hoy te lo mando para ti ¡Gracias!